La tiene Acuña por abajo para el Pulpo, se viene el Pulpo, el Pulpo pasa en esta no pudo Y recupera y sale Barbuna, va saliendo Barbuna, va para el Pulga, no llega Rodríguez La tiene Iván Piyú, la pide, Bou por la derecha, va la pelota para la Pantera Se viene Bou, el centro de Bou ¡Golazo! ¡Qué pedazo de gol mamita mía! ¡Gol! ¡Golazo! El Pulpo González, un Pulpo suelto en Avellaneda La agarró de volea, un gol descomunal de otro campeonato señores Lo hace el Pulpo después del centro de Bou ¡Qué maravilla, qué manera de pegarle a la pelota, dejó parado! Inmóvil a Lucchetti, arriba a la Academia a los 13 Gana Racing 1 a 0 para ponerlo en un cuadrito Lo hizo el Pulpo González Ahora, es impresionante el gol, miren como se queda Lucchetti Lucchetti siente cuando sale la pelota del pie, es fabulosa la imagen Siente que es gol y se agacha Se vence, cae vencido, la manera de impactar la pelota Muy difícil de controlarla, como le pega espectacular Le dijimos, a Wede es el que se queda, el Pulpo es el que sale, y hay otro tema más en el gol Me parece que Bou le tira el pase a él, porque levanta la cabeza y tira más que un centro es un pase El mejor gol de la fecha, me animo a decir, tremendo golazo Pero no hubo nadie en el banco que se quedara sin decir, que golazo, que pedazo de gol Lo felicitaron también a Bou por la asistencia, se la dio para que le pegara como le pegó El cuarto gol de Diego González en este campeonato Coca le dijo, atención cuando perdemos la pelota La evolución que han tenido algunos volantes centrales, como ha cambiado su puesto a partir del doble 5 Generalmente era un lugar utilizado por un 10 que se tiraba atrás Puede ser utilizado de esa forma, pero en este caso estamos hablando de Pulpo González Que en sus comienzos era 8, era 5 Y ahora es más, casi, por la posición en la que se mueve, como una especie de enganche Es muy suelto para tocar la pelota, para pasarle, para llegar al gol Es más, ahora se para claramente por delante del 5, juega Agüed y él en la posición de enganche La pelota para el Pulga, hacia adentro para González en el penal Penal, sí señores, clarito, penal de Pichud Clarito, penal de Pichud, le tocó el pie izquierdo a Leandro González Infracción, piden tarjeta, nadie protesta Pichud se lo llevó por delante, penal para Atlético Tucumán Y amarilla me parece para Pichud Muy importante Fabio Álvarez y Aliendro Ellos encuentran lugares por donde jugar, son los pistones de Atlético Tucumán Invitan a jugar Uno de ellos metió el cañazo que vimos recién Aquí Pulga Rodríguez es el que da el pase Menciono esos 12 penales clarísimos de Pichud Que no llega a la pelota, le comete falta, está bien la amarilla Ahí está cuando se lo ha llevado a puesto Para que no defina Y Pulga Rodríguez tiene la oportunidad Quinto penal del campeonato para Atlético Tucumán A pegarle el Pulga Luis Rodríguez Enfrente a Orión La chance de empate para Atlético Tucumán Tenemos 21 casi en este primer tiempo Gana Racing 1 a 0 Va el Pulga 3, 2, 1 ¡Gol! 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 De Atlético Tucumán El Pulga Rodríguez 10 penales con una categoría Enorme, enorme Chiquito de tamaño Pero categoría gigante Para el Pulga Rodríguez Empate Atlético a los 21 Ahora la cosa en la Villaneda está Racing 1 Atlético Tucumán 1 Para mostrarle a los más chicos Así no se falla un penal nunca Porque se engaña el arquero El arquero queda tirado Y una vez que el arquero queda tirado Se toca la pelota al otro lado Gran definición del Pulguita Con todo el cuerpo y con el pie Le mostró para el otro lado a Orión Orión pasó de largo ¿Ven cómo queda? Queda en ridículo Orión En el piso Y la muy buena definición 1 a 1 partidazo Primera vez en su carrera Que le hace un gol a Racing Ya le ha marcado a Independiente A Boca y a River Es el segundo gol del Pulga Rodríguez En este campeonato Va a llegar el tiro de esquina Para darle de zurda a Cunha Con pierna derecha a Bo Racing busca por arriba El segundo Ponerse arriba en el marcador Otra vez Va a llegar el envío Desde la derecha Le pega a Cunha Cerradito Gol Barbieri Gol De Racing Gol De la Academia Llegó desde el fondo Saltó por encima de todos Esa cabellera rubia de Miguel Barbieri Gana la Academia Los 38 del primer tiempo Otra vez arriba Racing La Academia 2 Atlético Tucumán 1 Lo hizo Miguel Barbieri Corner de un zurdo Se cierra sobre el primer palo Y van tres hombres A buscar ahí A Cunha Es el que le pega Tres hombres El del medio Es el que gana Hermoso salto No reacciona nunca Lucchetti Le cabecea muy encima Aquí está la imagen El plano corto Justo Como se escapa Hacia adelante Gran plano Tremendo imagen Barbieri Y el gol Para el 2-1 Bueno Coca lo miró A Mauro Herky Y le dijo Salió la jugada Preparada Porque siempre En los córner Hay que tirarla Al primer palo Barbieri Bautismo Con la camiseta De Racing Primer gol Llevaba apenas Tres partidos Jugando como titular Después de la lesión Ya la jugaron Para Güed Acuña Traba Pierde con Barbona Sale Barbona La tira larga En escena Torcineri Acuña Insúa Pierde Insúa Sale Diplácido Arrancó Diplácido La pide el pulga Por adentro Va Diplácido El freno ahora Descarga con Fabio Álvarez Neri Leyes Por la izquierda La pide Evangelista Leyes para Álvarez Lo corre Lautaro Sigue Álvarez Que bien La tocó Se adentro Para Leandro González Golazo Gol Gol De Cano Gol De Atlético Tucumán Pisando los cinco De este segundo tiempo Pedazo de gol De Leandro González Jugada construida Por Álvarez Que juega Diferente Distinto En los pases En los toques Gran remate De Leandro González Empate Atlético Tucumán La cosa está Dos a dos Miren desde donde Remató Ahí giró No miró el arco Directamente Tenía el arco Entre ceja y ceja Un bombazo No puede el arquero El arquero está adelantado Está achicando No tan adelantado Por ahí queda esa sensación Pero el remate Es muy fuerte Gol Un lazo de Leandro González Un poquito más atrás Unos Dos metros más atrás Con respecto a la posición De Pulpo González El gol que hizo en el primer tiempo Esa zona está Diablada Es tremenda Esa zona La zona caliente de la cancha Le sienta bien los equipos de Avellaneda A Leandro González Este campeonato le marcó Independiente Y hoy a Racing Es el segundo gol Acerin suba Ya la juega para Meli Entrega para Lulia Gued Gira Gued Retrocede Y juega para Torcilieri Lo presiona el Pulga Revienta Torcilieri La pelota viaja por el silo de Avellaneda La domina Diplácido Va a sacar Diplácido Rebota en Insúa Que presiona Va Insúa Ojo al pique Ojo al pique Lo superó a los dos La tiene Insúa Le pegó mal Con pierna derecha Pero va llegando Bou La pelota está en juego Corre Bou La domina la pantera La tiene Bou Atrás la pide Pichud La tiene Bou Sale bien de la marca Bou Mete el centro Rebote lateral Rodríguez Gracias por traerme Qué partido Bárbaro Ya la juega Iván Pichud Entrega para el Pulpo Gira el Pulpo Entrega el balón Hacia atrás para Barbieri Domina Miguel Barbieri Otra vez para el Pulpo González Se muestra Güed Prefiere para Iván Pichud Se viene Pichud por la derecha Va Pichud Mete el centro Encima del hombre La recupera Atlético Tucumán Hacia atrás Álvarez La tiene Evangelista Saca Evangelista Otra vez el Pulpo Habilitado Meli La tiene Meli Amaga Marcelo Meli Juega hacia adentro Para el Pulpo El Pulpo otra vez La perdió Racing Y va Pichud al piso Traba y gana Y le va a quedar a Lautaro Pierde Martínez Desde el piso gana Mirá Lautaro Martínez Lo que no le aprieta al Pulpo Lo tiene para Bauer Y está Tapoluk Rebota el Pulpo Le llevó por delante Bauer Era una de Flipper Para acá Para allá Que viene Que va La termina Empujando el goleador Que siempre está Lo hace Gustavo Bauer A los 9 del segundo tiempo Otra vez arriba Racing Gana la Academia 3 a 2 Se escucha el Bauer 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 De fondo de la gente Qué partido Qué lindo es el fútbol Cuando hay dos equipos Que juegan Y quieren atacar Se pide infracción Ahí Después Muy buen pase De Pulpo González A la posición A donde llega Bou para definir Lucchetti no puede Arrastrándose el arquero Bou con el empuje Y se ríe Con el arco libre Todo de Pulpo González El jugador del partido Hasta acá Gana Racing 3 a 2 Un partidazo En la pantalla de Telefe 10 goles Para el goleador de Racing Para Gustavo Bauer Intratable En los últimos 5 partidos Metió 5 goles El segundo Que le hace Atlético de Tucumán Y el otro dato Es que igual a su mejor Marca en un campeonato Como la del 2014 Donde también había convertido 10 La tiene Leandro González Aguanta González Uy, mirá el pase Que le tiró a Lucchetti Mirá el pase Que le tiró a Lucchetti Mirá a Lucchetti Rodríguez va a decir algo Lo mató Decí que no fue al arco Hay tiro de esquina Para Racing Si iba al arco Tenía que poner la mano Porque era gol Los dos compasados en Racing Leandro González El arquero de Atlético de Tucumán Ahí está Mirá, mirá, mirá Va hacia atrás Lo pasa Pedía disculpas Lucchetti pedía disculpas Se ve que se la pidió Y termina aplaudiéndolo Va a llegar el tiro de esquina Otra vez Acuña y Bou Ahora es desde la izquierda Bou para darle cerrado Acuña para darle abierto Se va Bou Viene la rosca de Acuña Torciglieri Torciglieri Había hablado de dos goles más Llegó uno Se soltó Torciglieri sin marca Hace un rodeo Un giro La marca queda retenida No puede llegar Miren Llega primero y solo Torciglieri Se movió muy bien Con la camiseta de Racing Los dos de pelota parada Y jugada preparada Ya se produjo la primera variante En Atlético Tucumán Se retiró Barbona Está en la cancha Gonzalo Ontivero Con la número 36 La pelota larga Para Insuga Va llegando Gastón Díaz No hay mano Que siga Pelotazo largo Salta Barbieri Gana de cabeza Falta sobre el pulga Dice Truco Tiro libre Para Atlético Tucumán No habrá descanso Para Atlético Hernán Después de este partido Juega el martes En Tucumán Frente al Jorge Wisterman Por la cuarta fecha De su grupo En la Copa Libertadores En ese partido Va a reaparecer Su goleador San Pedri Que hoy no estuvo Por una molestia física La pelota la va llevando Y entregan hacia la derecha Con Di Plácido Encaro Di Plácido Va Di Plácido Mete el centro Di Plácido ¡El pulga! ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Tucumán El más bajito de todos Le ganó en el salto Cabezazo y abajo Y tenemos partido Rodríguez Quedan 14 Más el descuento Otra vez El hombre gol De Tucumán El pulga Luis Rodríguez Racing gana ahora 4 a 3 Partidazo en Avellaneda Si recién llega Hágame caso Pasó todo lo que pasó Y esto recién está empezando Di Plácido Un centro precioso Increíble Cómo ganó Pulga Rodríguez Qué bien pasó Di Plácido Qué bien va el ataque Este jugador Que juega De lateral Por derecha Pulguita se anticipa La zona es entre el 4 Y el 2 Pichut Es anticipado Le queda muy alta Para el central Para Barbieri Y Pulguita Rodríguez Que marca el 4-3 Qué partido bárbaro Se enojó mucho Coca en este gol Sobre todo Porque le dejaron Tirada del centro Y por cómo marcó Sobre todo Insubá en esa jugada Falta de Leyes Sobre Acuna ¿Está amonestado? No No Pero tiene 4 Y ahora 5 Con lo cual No estará presente En el próximo partido Amonestado Leyes El número 5 De Atlético Tucumán Último minuto De los 4 adicionados Largo Bochazo para Torciglieri Que va a saltar Cabecilla Insubá intenta El balón que sale Antes había salido Ahí lateral Frente al banco de Racing Que favorece a los tucumanos Va a hacerlo Aliendro La juega para Diplacido Se va al partido Señores Racing defiende la victoria El tercer lugar por ahora Hacia atrás Bianchi para Lucchetti Presiona cuadra Le da largo Lucchetti Casi hasta la media luna Va a saltar Barbieri Devuelve de cabeza Barbieri Va llegando Evangelista Intenta dominar Videla no puede Gana Videla Que siga Dice saca Videla Y se viene la contra de Bowe Al quinto Si se la tira Cuadra es quinto Si se la tira Cuadra es quinto Si es el quinto Cuadra el quinto Cuadra el quinto Cuadra está Cuadra Maga Cuadra va Cuadra está Cuadra Uy Donde la tiró Cuadra Uy Era un golazo Pero Señoras y señores Ganó Racing Sufrida Final Victoria de la academia 4 a 3 Un partido Inolvidable Aquí en Avellaneda Por Telefe Ganó la academia Acecha boca Está tercero El equipo de Coca Ganó Racing 4 a 3 Co Insertio Un partido Roval Un partido Lo de la academia Vamos a favoreshow Usa